Dile tú, ese tema, óyelo Dile tú, que me he cansado de andar los caminos Que se caminan en mi de abajo Quiero que sepas también Que no por fácil pasar de tu lado No hay razón de pecar y no hay razón de amor Hace otra vez que yo he sufrido y llorado Su audiencia y en el tiempo lastima O mi corazón Y que sin ella Ya no puedo vivir Siento que Esas palabras que ocultan Tristeza, lástima Responda de mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida Todo su querer Dice eso yo Porque me siento Pable y sin tanto Todo su tristeza Todo su dolor Y con sufrimiento Porque algo ni cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo vine Y ya no quiero vivir Ha pasado tanto tiempo Y yo no le recuerdo A mi vida en mí Dile tú Dile tú Dile que se ya me falta Ya no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que se ya me falta Ya no sé vivir Ya no sé vivir Esa lástima en el fondo de mi corazón, por no saber Que cuando estuvo a mi lado entregando parte de su vida a todo su querer Y se solió, porque me siento culpable sin tanto toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento, porque armoní yo Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Y se pido a las plantas, porque yo no le recuerdo a vivir en mí Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta ya no sé vivir Suena, ritmo, sabor Dile tú, dile que si ella me falta ya no sé vivir Se va el tema Y sonido máximo Orgullosamente en el fallo de Marcos Y sonido máximo Dile que yo me falta ya no sé Y sonido máximo Y sonido máximo Orgullosamente en el fallo de Marcos Y sonido máximo Gracias por ver el video.